El gran objetivo del gobierno es que al final de este periodo 2011-2016 el 85% de las rutas nacionales esté pavimentada. En el nivel de las regiones necesitamos articular a las unidades productivas con redes regionales hacia estas redes nacionales. Darle una visión logística a todas estas redes. Eso quiere decir que tenemos que pensar la infraestructura de tal manera que articulemos a los productores con los grandes mercados nacionales y con los grandes mercados mundiales. Ya hemos enviado a Proinversión un proyecto para construir una zona logística acá en El Callao, pero se está pensando logísticamente todo lo que hacemos. Ha llegado una iniciativa privada para la zona de Arequipa, pero que ya nos da una idea de estos avances. Esa iniciativa privada, que es de carreteras, se combina también con ferrovías y con zonas logísticas. El gran esfuerzo en los puertos también está pensado de esa manera. Hacia un lado, hacia las regiones, articular de la mejor manera nuestros productores y del otro lado pensar logísticamente toda la infraestructura. Y cuando ya lo piensa logísticamente, entonces ya tenemos también el tema de todas las modalidades que tienen que entrar de manera complementaria al gran esfuerzo logístico. Estamos pensando en darle un impulso a lo que tenemos, inclusive con la participación de alguna entidad más de tipo público. La Marina está adquiriendo un buque que puede ser utilizado como un proyecto piloto para mirar la viabilidad de esta actividad y luego atraer la inversión privada.